miren amigos aquí es sacan municipio de los reyes aquí es sede de un concurso que se le llama artístico de la raza puerpecha y es que miren amigos en estas comunidades prevalece mucho la cultura en forma de danzas de pirecuas de pireis de cuerdas pues de aquí es originario el toro dios el torito es que sacan un toro lo traen por la calle y hacen pues claro dentro de sus cosas de dais hacen una fiesta con el toro en la calle y les diré que miren el concurso artístico de la raza puerpecha tengo entendido que no se va a realizar en esta ocasión y vean ustedes este pueblo vamos a pausarle por favor y miren tenemos aquí este bonito templo es el exterior guardas de de lava y voy a hacer un recorrido aquí por la plaza para que ustedes vean ya de frente le voy a dar así ya está la clifatura de tenencia y para que vean ustedes el público aquí no nos bajamos del vehículo para nada parece ser que el concurso artístico se iba a realizar en estos días incluso se me dijo que por ahí alguien me comentó que iba a ser el día de mañana o sea 14 de este mes de septiembre en vez de la patria pero que por algunas razones pues según eso se suspendió bueno sus razones tendrán para haber suspendido tan de veras tan representativo de viento que es de veras el máximo evento de la cultura puerpecha es más el máximo evento cultural de todo Michoacán ya les digo queridos amigos estoy aquí en Sacán 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 saludos para todos los danzantes saludos para el maestro Andrés y sus hermanos de aquí de Sacán esta vez entonces nos vamos a ver y miren hasta las tiendas lucen cerradas si está abierto bueno si está abierto pero que extraño el pueblo luce muy solo es un pueblo muy bonito es bonito de ver a Jesús es un pueblo muy hermoso de gente sencilla trabajadora y si me extraña en sobremanera nunca lo había visto tan solo hay algo más hay algo ¿cuál es la razón de todo esto? ¿será que la gente va trabajando? ¿será por la pandemia? nos pueden plantear esos dos interrogantes que de veras sin mucho de veras estar indagando creo que el origen de esto ahí está pero en fin tenemos que cuidarnos amigos tenemos que actuar con responsabilidad sin menosprecio del ejercicio de la libertad de los derechos que tenemos como ciudadanos de trabajar de movernos incluso más allá de todo esto disfrutar de la vida no podemos estar todo el tiempo con un cubrebocas no podemos estar todo el tiempo confinados nos vamos a infartar nos vamos a morir de hambre cuando los recursos económicos se escacien por la falta de fuentes de trabajo que vamos a comer y más allá de todo esto cuál es el futuro que le estamos legando a las siguientes generaciones bueno y miren aquí todo esto es una zona aguacatera digamos que el aguacate ahora es el oro verde el oro verde queridos amigos desde que los jugadores del super tazón lo eligieron como la fruta preferida en su dieta digamos que esta fruta que hasta hace unos años pues era ha sido más sencillo ahora se ha convertido hasta prácticamente en un lujo ya casi es prohibido para muchas familias aquí lo anda ahorita como 50 pesos 60 el mero bueno por acá en las tiendas las tiendas grandes pues andan rondando los 100 pesos entonces haciendo una comparación entre lo que una persona percibe y cuánto se gasta en un kilo de aguacates pues caramba resulta prohibitivo pues dirán leyes de la oferta y la demanda sí claro se exporta y aquí pues se tiene que vender y nada más que ver el caso pues que aquí nosotros no ganamos dólares nosotros ganamos pesos y algunas personas los ganamos con mucho trabajo con mucho sacrificio y a veces hasta cuentagotas de tal manera amigo que tenemos que hacer un esfuerzo a veces por seguirnos y por decir pues que si algunos tenemos la tortilla completa del día hay quienes y me da de veras tristeza saber que hay niños porque yo soy sensible a los niños que toda mi vida le dediqué a educar muchachitos desde primaria hasta secundaria pero principalmente de primaria y y fui sensible a todo eso amigos de que hay criaturas que a veces a la hora de la comida ya 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 se acaban las tortillas y como les he repetido continuamente de vez en cuando que Nelson Mandela por ahí comentó eso que la peor injusticia del ser humano es no no es la violencia no es la ignorancia no es la explotación la peor injusticia es el hambre el hambre en un país en una comunidad en una colonia en una familia en una sociedad que se jacta de tanto progreso que se jacta de las tecnologías sin correr que se jacta de los altos índices de productividad y de tantas cosas que se enaltecen pero que detrás de todo eso se esconde grandes contradicciones que ponen entre dicho el modelo de sociedad y modelo económico que sustentamos y que tenemos amigos yo digo que no yo digo que hay algo más que tenemos que hacer pero yo no lo hago solo y tú tampoco tenemos que hacerlo entre todos uno dos empezamos los demás es como un anzuelo que tiramos y lo esperamos a ver si cae a ver si muerde el pez y lo pescamos así igualmente la conciencia así es tratamos de fortalecerla pero no es fácil que entre todo esto no es fácil conmover no es fácil despertar en las personas sueños de transformación si toda su vida han estado así no le pido peras al olmo no no pero si creo en el valor en el valor de de la dignidad de los seres humanos creo en el valor de la libertad y no creo en ese falso amor hacia los demás que se predica yo digo que el amor se predica hacia los demás cuando a una persona la apoyamos para que el mismo salga adelante asesorándolo diciéndole mira haz esto que me gano yo con darle un pez verdad como dice por ahí un proverbio chino no mejor le enseñamos a pescar a ese niño tanto niño que anda en la calle de veras tanto niño que arma tanto niños pobres que va a ser de las tantas criaturas papás papás si crecieron también niños siguen reproduciendo esa mala cultura que tanto nos denigra a todos amigos comparto para ustedes esta reflexión desde 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 sacan hasta nuevo cirosto aquí estamos queridos amigos en el cotidiano 399 y el nano cotidiano allí el anito allí en el allí en el face y ya llegué a nuevo cirosto y voy a ver que comemos por aquí a ver si están ya los uche po ya están los uche po llegaron los uche po yo me paro a los uche po me paro a los elotes ahí están los elotes ahí están los elotes de los dicen que estos elotes los traen desde el grupo que son mejores elotes de michoacán a ver que hay gallo como andas a 50 la bocenita nomás a 50 ay 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 papá a ver a ver a ver ahí va y que vendes tu gallo a ver a como a como los elotes barato barato a como pre a 50 a 50 que el siento no 50 la ausencia sale que a 8 barros cada loti sale a como a 4 pesos a 4 pesos si perdón a 4 pesos me equivoqué verdad a 4 barros de dónde y por qué de corrupto ya ya el 50 ya me lo dijeron mis compas de los ochepos seguro a ver deja probarlos pues vamos a ver si es cierto amigos con permiso hacer 254 en youtube dnfe dnfe